Ah, correcto. Ahí está. ¿Cómo se llama él? Yo no sé. No, el... Ariosto Díez. Ariosto Díez. ¿Qué responsabilidad tiene él? Es el delegado de Intur. Delegado de Intur a nivel... Departamental. Departamental. Entonces aquí nos encontramos en el río Coco, en las fronteras de Totogalpa, en Palmira, exactamente. Y estamos viendo, observando el caudal del río Coco, en tiempos de invierno, claro. Anda Marquita Josefina Fernández, y el compañero que es el nombre se me ha olvidado. Héctor Rodezno. Héctor Rodezno. Aquí anda también, ¿verdad? El periodismo. Rural comunitario. Periodista rural comunitario. Pero cuando está seco, ¿qué te pasa? Estamos viendo aquí. Esto es bonito aquí, como río Coco, por todo esto, el desplazamiento. Aquí se pueden hacer algunos acondicionamientos para las personas, y el acontamiento de los vehículos, porque tiene bastante alcance lo que es la cobertura de lo que es el agua, para la bañada. Para la bañadita y la tomadita de las frías. Correcto. Ah, no, todo eso tiene que estar también incluido. Estamos viendo aquí, el río Coco. Y también la importancia del lugar, que es un lugar que tiene bastante condiciones para promover el turismo comunitario. Y está cercano a los pueblos. Ah, correcto. No está muy alejado. Lo único que hay que hacer énfasis es un poquito en mejorar la vía de acceso. A condicionarla un poquito mejor, aunque está más o menos, pues, pero hay que condicionarla para que puedan entrar vehículos sencillos. Ese pequeño árbol ahí, de guanacaste. Bien, para que disfruten ustedes, nicaragüenses que están allá en el exterior. Se piensa que van a ir a bañarse aquí al río Coco, en Palmira. Bien.